El puntero del campeonato de Gamoni en competición, está en el Corvón. Ingresa la recta principal y viene Nico Raspontoni, aquí está el Nico. Primera vuelta para él, primera vuelta para Contoni Manduca, Petrolati, Calvani, Garzoni, Cortaro. Así pasaron cumpliendo la primera vuelta, manda el Nico. Se agiganta la figura del piloto de Villa, Gobernar Galvez. El puntero del campeonato manda, el pole manda esta mañana aquí, en Cargania, manda la serie estanda. De la categoría 50, escuelita el Nico manda. Segundo está Juan Pablo Manduca con mecánica Prieto. Tercero el cañadense, el Leo Petrolati. Ahí está la máquina, en el Corvón. Van de sala recta principal para el equipo, dos vueltas para el Nico Pontoni. Dos vueltas para el Joaquín Manduca, dos vueltas para Leo Petrolati, dos vueltas para Eros Calvani, dos vueltas para Joaquín Garzón. Dos vueltas para Luquita Portaro, manda el Nico, manda el de Gamulín, manda el de Villa, Gobernar Galvez. El actual puntero del campeonato, segundo Juan Pablo Manduca, el de Prieto. Tercero Leo Petrolati, cuarto Eros Calvani, piloto Gamulín. Quinto Joaquín Garzón, sexto el de Tarcitano, Luquita Portaro. Cuando ingresa la recta principal, van a cumplir tres vueltas, tres, tres vueltas para el Nico, tres vueltas para el de Gamulín, aquí está la principal. Pasa el Nico primero, Nico la Pontoni, segundo Juan Pablo Manduca, tercero Leo Petrolati, cuarto Eros Calvani, quinto Joaquín Garzón, sexto está Luquita Portaro. Manda el Nico, ahí está el carro número nueve de Villa, Gobernar Galvez, preparación Gamulín, el actual puntero del campeonato, ganando la serie, está aquí en Carcaña, en el 50 Corita. Cuando ingresa la recta principal, le van a marcar la última. Aquí está Nico, en la recta principal aparece un cartel que dice, última vuelta para el de Gamulín, competición. Nico Rappontoni, la última para Manduca, para Petrolati, para Calvani, Garzón y Portaro. Se está quedando Joaquín Garzón, se queda lamentablemente Joaquín Garzón con inconveniente, en la última vuelta. Ahí viene el Nico, saliendo de la parte del mito, buscando la recta principal, otra victoria para el actual puntero del campeonato, para el de Gamulín, competición. Ahí viene el Nico, está en el corbón. El Nico, para Calvani, para Calvani, Garzón, va a ganar Nico Rappontoni, triunfo, segundo Manduca, tercero Petrolati, Francisco, 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 el de Gamulín, competición, está adelante. Segundo está Matos, tercero, Mochetti, cuarto Portaro. Ahí están las máquinas recorriendo la parte del mito. Ahora está segundo Facundo, Mochetti, Bárbara, mirálo vos, mirálo vos, lo doy Gamulín. Ahora está segundo Portaro, primero Gutiérrez, segundo Portaro, tercero Mochetti, cuarto Matos. Ahí viene la máquina, la recta principal, primero el de Pérez, el de Gamulín, Francisco, Gutiérrez. Segundo Esteban Portaro, tercero Facundo, Mochetti, cuarto está Samuel Matos, va Matos, va Matos, va Matos, va Matos para el tercer puesto, no puede. Sigue tercero Facundo, Mochetti, el de Gamulín, competición, pero el puntero está en la parte del mito. Se acerca Mochetti a Portaro, primero el de Gamulín, primero Francisco Gutiérrez. Trompo de Samuel Matos en la parte del mito. La lucha por la segunda ubicación, entre Tarsitano Portaro y el de Gamulín, Mochetti. El puntero está ingresando a la recta principal, aquí está el panchito de Pérez de Gamulín. Francisco Gutiérrez primero, va Mochetti, va Mochetti al acaso de Portaro. Segundo, segundo está, segundo Portaro, tercero está, Mochetti, cuarto está Matos. Primero Francisco Gutiérrez, el de Gamulín. Primero Francisco Gutiérrez, segundo Esteban Portaro, tercero, Facundo, Mochetti. La lucha por la segunda ubicación, lucha franca entre Portaro y Mochetti. Pelega el de Tarsitano Portaro y el de Gamulín, Mochetti. El puntero está en la principal, aquí está Francisco Gutiérrez. Pasa el Carquince, primero el de Pérez, segundo Portaro, tercero, Mochetti. Cuatro Samuel Matos, después de la competición. El Sampocay Jr. se prepara en la trebrilla. El stando Senio carga combustible, a ver qué pasa con Matos. Está ingresando la parte del mito. Primero Gutiérrez, segundo Portaro, tercero, Mochetti. Se pasa el faco un poquito en la parte del mito. Perdió el terreno con respecto a Portaro. El puntero está en el colmón. Ingresa la principal. Lo espera un cartel que le va a indicar la última. Ahí viene el de Gamulín, aquí está la recta. Última vuelta para Francisco Gutiérrez. Última para Portaro, última para Mochetti. La última para Samuel Matos. Se está terminando la serie de la categoría 50 juvenil. Gana Francisco Gutiérrez. Segundo Esteban Portaro, tercero, Facundo, Mochetti. Salen en el mito. Buscando el corbón. Van y desahe la recta principal. Se levanta la cuadriculada. El de Pérez canta victoria. Ganan de Gamulín. Gana Francisco Gutiérrez. Triunfo. Segundo, deportado, tercero, Mochetti. Terminando el fondo. Se va a dar ganar. Gana. ¿Qué pasa con Román, Pedro? Con problema que lo último le sale a Lorenzo, el del Negro Bar. Manda, manda. ¿Quién manda? El Nico. El Nico, Cipolones, primero. Segundo, el Ale. Un foco. Me cae con su hermano Gabulina. Por 10 de carrera. Tercero, Matías Borrell. Con mecánica Leandri. Piloto Caposio, hermano. Joaquín Servicios Aéreo. RGB, roto, para el piloto Cererino. Una vuelta, Cipolones, primero. Segundo, el Fuego. Tercero, Borrell. Cuatro, Saliria. Quinto, Marta Benz. Sexto, Román Meroy. A ver qué pasa con Juan Pablo Saliria. Qué pasó con la mano en alto. Por la recta principal, piloto de Roldán. Manda el Nico. Manda Nicolás, Cipolones. Segundo, el Ale. Un foco. Hay un bidón que vuela en la parte del mixto. Primero, Cipolones. Segundo, el Ale. Un foco. Tercero, Borrell. Cuarto, Saliria. Quinto, Marta Benz. Sexto, Román Meroy. Es el bidón que sigue volando por la parte del mixto. Se queda, Cipolones. Se queda, Cipolones. Se queda, Cipolones. Problema con la caja. Problema con el cambio. Sí, sí, tiene problemas con la palanca. El cambio, el Lico Cipolones. Ha perdido todo. Lamentablemente se queda en el rollo. Ahí se va. Lo va superando. Problema con la palanca de cambio. Para el Lico Cipolones. Complicado, Juan Pablo Saliria. La parte del mixto. Ahí quedó, lamentablemente, el Lico Cipolones. Problema con la palanca de cambio. Para quien venía adelante. Ahora está primero el Liga Moré. Primero, el Ale. Segundo, Matías Borrell. Tercero, está Jorri Martorell. Cuarto, Román Meroy. Está quinto, Juan Pablo Saliria. No lo puede creer, Miguel Lico Cipolones. Cuando venía primero. La palanca de cambio. Lo traicionó, debió abandonar. Y otro que va abandonando. Es Juan Pablo Saliria. El piloto de... De Jordán Valento por la principal. Por bondad pesada. Aquí está el puntero, el Liga Moré. El de Luisa, con orgullos de Celal. Le bufó primero. Segundo, ese vino. Con mecánica Leandri, Matías Borrell. La lucha por el tercero. Ubicación entre Martorell y Meroy. Ahí va el de Maciel, tercero. Está el cuarto, el de Saladense. Román Meroy. El puntero está en la parte del mixto. Ahí está el de Gamolín. Competición primero. Está el segundo, Matías Borrell. Tercero, Jordi Martorell. Cuarto, Román Meroy. Lo aguanta a pie firme. El de Maciel, el piloto de San Lorenzo. Los dos. Aquí está la principal. Última vuelta para el Liga Morfó. La última para Matías Borrell. La lucha. Tercera ubicación entre Martorell y Meroy. Los dos pilotos de Corón de Inundial. Tercero, Jordi Martorell. El cuarto, Román Meroy. Pero el Liga, el Liga Morfó. Viene la victoria. El de Gamolín. Competición. Aquí están las máquinas. El Liga. Ingresando la principal. El Liga Morfó. Se levanta la cuadriculada. Va a ganar. Alejo. Fue. Triunfo. Ganó el de Gamolín. Competición. Segunda, Matías Borrell. mediatamente. Enenguido. Rajoy Morfó. Apocalipsis. Apocalipsis.